Princesita rubia de marfín para usted, roja como el ansia del querer, rosas y claveles blanco, blanco de ilusión y sigue la princesa su fregón, un cariño y un clave para el ojal, para el querer el clavel es la ilusión, mi corazón rojo punzón hoy la tarde va muriendo y el fregón le va siguiendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó Princesita rubia de marfín donde fue tu risa tan sutil junto con tus flores muertas muere mi ilusión y escucho el eco tenue de tu voz es como un susurro sin cesar que va despertando mi ansiedad es mi fantasía loca que vuelve a soñar de nuevo soy feliz con tu cantar un cariño y un clave para el ojal, para el querer el clavel es la ilusión, mi corazón rojo punzón y la tarde va muriendo y el fregón le va siguiendo un cariñito y un clave, solo el clavel lo que quedó el clavel es la ilusión, mi corazón rojo punzón y el cabello es la ilusión, mi corazón rojo punzón